El comercio directo entre el yuan chino y el yuan surcoreano comenzó el lunes en el mercado interbancario de divisas y la primera respuesta fue positiva. Las empresas con operaciones en China y en la República de Corea dieron la bienvenida al nuevo método de transacción, alegando que redundará en un ahorro por concepto de costes en sus operaciones en divisas. Las fluctuaciones en las tasas de cambio de las divisas siempre son una preocupación constante para las compañías del comercio exterior. El comercio directo entre el yuan y el yuan supone un ahorro de costes para los comerciantes en sus operaciones en divisas extranjeras. En el pasado debíamos cambiar primero el yuan a dólar estadounidense y luego este al yuan surcoreano. Nos enfrentábamos a dos tasas de cambio diferentes y esto suponía pérdidas para la compañía. Ahora es conveniente comprar el yuan en China y estamos considerando realizar nuestras liquidaciones futuras en yuan para seguir ahorrando costes. China es el mayor socio comercial de Corea del Sur, por lo que se espera que un mayor número de empresarios opte por el yuan en sus transacciones una vez lanzado el comercio directo. Para nuestra sucursal esto se traduce en un 20% de clientes que empezarán a utilizar con mayor frecuencia el yuan en sus liquidaciones. Podríamos llegar a ver pagos por 300 mil millones de yuan, así como un aumento en las liquidaciones en yuanes en el comercio con Corea del Sur. El sistema cambiario de China publica diario la tasa de cambio promedio. Los bancos realizan luego los ajustes pertinentes, siempre en el orden del 5%. CCTV en Español.